¡Suscríbete al canal! Pero sí, son de unas caricaturas de Hanna-Barbera súper antiguas Este es Jogi Bear y él es Boo Boo Bear Son unos ositos de unas caricaturas que yo veía cuando estaba pequeña Los encontré en la tienda de segunda hace un tiempo No recuerdo si ya se los había mostrado o no Pero bueno, hasta el día de hoy, ya después de casi un año creo que los encontré Los vamos a estar pintando No va a ser mucho como una... bueno, vamos a decir restaurando Pero más bien es como una repintada Vamos a traerles vida, vamos a darles una arregladita Este trae como un ojo así pegado Supongo que trae otro acá Voy a ver si le puedo quitar eso porque como es que es pegamento Y bueno, vamos a ver cómo queda ya quitándole este Para eso yo creo que voy a estar usando... Mis guantes Este... Voy a estar usando papel de este que es como de lija, como sandpaper que le dicen en inglés Tengo pues ya saben mis pinturas Y pues vamos a estar pintando estos... estas figuritas Y estas son alcancillas, entonces pues qué padre Están muy padres y de hecho les digo, están en buenas condiciones Simplemente necesitan una... una ayudadita, un poco de amor, un poco de cariño Y van a quedar súper bien creo yo Y bueno mis hermosos, estas son algunas de las materias que voy a estar ocupando Básicamente voy a gustar pintura de acrílico Tengo de diferentes marcas, la marca no importa Tengo barniz, tengo este de brillo y tengo este que es como match patch Entonces bueno, es nada más como un sellador Mi paint palette, tengo brochas de diferentes tamaños Tengo unas súper delgaditas, unas más gruesas Tengo brochitas de esponja Tengo mis pascapites, tengo estas delgadas y tengo estas gruesas No sé exactamente qué voy a usar para eso, ni qué colores Más que nada quería mostrarles el tipo de cosas que voy a utilizar Empecemos Bueno yo creo que voy a empezar con Jogi Bear Así que vamos a poner a Booby Bear para un lado Y empecemos con Jogi Bear Tiene los colores correctos De hecho aquí tengo una foto de... Les voy a mostrar aquí en mi teléfono, tomé una foto para que vean Este es Jogi Bear, así se ve Entonces bueno, como verán los colores son correctos El verde está un poquito diferente como lo pintaron Pero vamos a tratar de corregirlo un poquito más o menos Yo creo que no va a quedar igualito obviamente Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda Este... Aparte de la foto siento que está como un poquito diferente a como realmente es el Porque si ven aquí, bueno aquí más o menos en esta foto de acá Si alcanzan a ver ahí se ve como que tiene un color como más verdecito Pero bueno, vamos a hacerlos más este... Como de ese color E igual él lo vamos a estar pintando también Porque vean, él está también un poquito más claro Si ven Jogi Bear es más oscuro, él es más claro Así que vamos a corregir eso también Porque ahí los pintaron creo que del mismo color Este... Y bueno, vamos a ver qué se puede hacer El color de la corbata sí le atinaron Si ven eso, le atinaron súper bien Y pues sí, vamos a... Como les dije, a hacer primero lo de Jogi Bear Y luego continuamos con Booboo Bear Pero para Jogi Bear escogí estos dos tonos Escogí estos que es el Nutmeg Brown y el Territorial Beige Voy a ver qué tan oscuro está este Y si veo que está muy, muy oscuro A lo mejor le pongo un poquito de este para aclararlo Pero tengo que ver primero qué tan oscuro está Porque sí se ve medio oscuro Y siento que Jogi Bear no es Sí es más oscuro que Booboo Bear Pero no es tan tan oscuro Entonces no sé si este va a funcionar Pero creo que combinados funcionan Y ya estábamos con Booboo Bear Y vamos a quitar esto Porque como está muy oscuro Si trato de pintar siento que no se va a poder Entonces voy a agarrar este Y voy a estar como más o menos quitando un poquito lo negro Y vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Y seca completamente bien Aunque bueno he estado usando mi maquinita esta para secar Para hacerlo un poco más rápido el proceso Pero lo voy a dejar secar un ratito Lo voy a dejar descansar Y luego mientras que trabajo en este amiguito En Boo Boo Bear Bueno ya está y ahora lo único que voy a hacer es que voy a esperar a que como les digo A terminar con este y les daré una capa de sellador a los dos Pero me encantó como quedó Vean la diferencia Aunque bueno obviamente no es el mismo pero este estaba igual que este Con excepción a los ojos Creo que es una gran diferencia Este voy a empezar por quitar el ojo Vean eso Lo voy a raspar a ver si con esta cosa Con el sandpaper A ver si podemos quitar algo de pegamento Y luego ya empezamos a pintar Y como les dije voy a utilizar un color muy parecido a este Pero un poquito más clarito Así que voy a Yo creo que a lo mejor voy a combinar ese mismo color Porque usa demasiada pintura Entonces para no desperdiciar No me la voy a aclarar un poquito Y creo que ese color voy a usar para este No me la voy a usar Y ahora le voy a hacer lo que es los detalles de la cara La verdad es que me encantaron A él le puse como Pareciera como que está manchado de aquí Pero eso lo hice al propósito Para que se vieran como más los ojitos Porque como una sombrita vaya Para que se viera donde están los ojos Ahorita ya lo único que voy a hacer es sellarlos Y terminamos Pero me encantaron Creo que es una gran 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 diferencia De como estaban antes Y me encanta que sus colores son Exactamente como los quería Sus narices son del mismo color O sea bueno Lo que es el área de O sea de lo que es la boca Boca de la nariz Todo esto Y bueno pero sus cuerpos son colores distintos Porque en realidad los personajes así son Son de colores distintos Entonces eso era lo que yo quería No quería que quedaran del mismo tono Porque ellos no son así Si ven Son de diferentes tonos Pero bueno Ya nada más los voy a sellar Y terminamos Ah y para sellarlos Voy a utilizar Este sellador Que es mi favorito Es este De aerosol Creo que así se dice Y bueno pues es súper Fácil de usar Simplemente Les Los rocías Y esperas hasta que sequen Y ya Quedan Perfectos Y listo mis hermosas Si quedaron Creo que quedaron Súper súper bonitos Fue una gran diferencia De como empezaron Y bueno ya están secos Se ven como brillositos Porque El aerosol O el sellador que uso Es este Como Con brillo Con glass Entonces este Hay uno que es mate Pero a mi me gusta Este terminado Para que se vea más Como cerámica Entonces bueno Pero creo que quedaron Muy padres Déjenme saber Que les parecieron Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos